Se inicia la semana y los problemas de salud aparecen a la orden del día. Enlace Televisión conoció la nueva denuncia que hacen familiares del señor Félix Julián Díaz Arroyo, quien está postrado en una cama sin recibir la orden para reclamar el medicamento contra el cáncer por parte de la EPS Salud Vida. Una situación tan difícil que está, invadió de cáncer y resulta que la salud vida, la encargada de darle la salud al hombre, lo tiene abandonado. Le mandaron un medicamento, hace tres meses y resulta que no se lo han entregado y el señor se ha estado invadiendo, ha estado completamente enfermo. No contando con el cáncer que debe soportar ese adulto mayor, presenta laceraciones en su cuerpo y requiere pañales y las cremas que alivian en parte su penosa enfermedad. Pues verdaderamente es la pastilla que le mandaron para parar lo que es la enfermedad que tiene y le mandaron pañales, le mandaron la crema porque ya se está pelando en la cola, se está pelando. Primero que dice, esperen, 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 ya es desde julio, esperen, esperen, estamos ya en agosto. El llamado que hace su familia es a que Salud Vida agilice su atención, pues temen que pierda la vida sin recibir un tratamiento más humano. Pues que le den el medicamento, las pastillas que requiere el señor Félix Julián Díaz Arroyo, para él estar feliz, estar tranquilo, que se le pare esa enfermedad, que es el cáncer. Dijo Andrés Martínez, familiar del paciente, que ve como su familiar se empeora cada día debido al abandono por el sistema de salud.